Amigos, les habla Suso El Pazpi y los invisto a que sigan conectados con... Corra para allá, corra para allá, eso, esta es la segunda cámara con www.colombia.scol ahí, con este malo, eso no es ah bueno, no me esperen se me dijo que era colombia.scol entonces no es acto, es como es carlosquinterocolombia.com ¡Ah, es con el nombre suyo! ¡Qué vanidad! No me entiendes, sigan aquí con carlosquinterocolombia.scol ahí vieron que lo hicimos a varias cámaras la televisión, la magia de la televisión no me entiendes, carlosquinterocolombia.scol de parte de Suso El Pazpi ahí nos vemos, gracias por vernos, Dios los bendiga y recuerden, cuando ustedes los insulten o los agran el arma es la sonrisa ¡Chao, pedaos!